Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. Como saben, el objetivo de este canal siempre ha sido hablar de teorías e historias de Star Wars. A veces también algunas filtraciones que puedan ayudarnos a crear teorías. Y otras veces algunas noticias recientes importantes para la saga. Pero con el fin de traerles una nueva teoría, me he puesto a armar muchas piezas del rompecabezas para tratar de descifrar al supremo líder Snoke. Y esta teoría no se basa en que si Snoke es Plegies o si es Palpatine o menos aún Jar Jar Binks oscuro. No es nada de ese tipo de cosas, sino que Snoke es simplemente Snoke. Pero muchos podrán decir, oye, no sabemos nada de ese nuevo personaje que solo habló 30 segundos en el episodio 7. Pues no Masters, creo firmemente que tenemos mucha información para posiblemente descifrar quién es Snoke. O al menos, de dónde proviene. Y esto no es especulación mía, ya que me baso puramente en lo que Disney nos ha mostrado mediante su actual contenido de libros gráficos o novelas, materiales que forman parte del nuevo canon. Ok, entonces ¿será posible que Snoke sea uno de los últimos Jedi? Originalmente, cuando se liberó el título del episodio 8 en inglés, The Last Jedi, muchos pensamos que únicamente se refería a Luke, ya que la palabra Jedi no tiene una diferencia entre el plural y el singular. Pero cuando se reveló en otros idiomas el título, nos pudimos dar cuenta que la peli hace referencia clara a que hay más de un último Jedi. Tal vez, remotamente, podría ser Rey una última Jedi, pero ella es una usuaria sensitiva a la fuerza, que hasta dónde sabemos ni siquiera ha sido entrenada. O también podría referirse a Leia como la gemela de Luke, que también tiene una fuerte conexión en la fuerza. Pero creo que para una narrativa de cine, eso sería demasiado burdo y simple. El episodio 8 debe contener sorpresas, debe tener uno o dos giros en la trama que los fans no esperemos. De eso se trata la industria, de sorprendernos. Y estoy seguro que el guión, al haber sido escrito por un genio narrativo como Rian Johnson, los tendrá. Así que todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el mayor misterio de la nueva trilogía, además de conocer el origen de Rey? Sin duda, es saber quién es Snoke y de dónde proviene. Eso es lo que más ansiamos nosotros los fans. Ok, en el despertar de la fuerza, cuando Snoke habla con Kylo Ren, le dice claramente que si Skywalker vuelve, los nuevos Jedi se levantarán. Estas pocas palabras son sumamente enigmáticas, dado a que ¿por qué Snoke se referiría a ellos como los nuevos Jedi? Y no simplemente como los Jedi. Creo que Snoke se refiere aquí a un choque entre los dos últimos Jedi que quedan en la galaxia. Los únicos dos con la sabiduría necesaria para dirigir y refundar la manera en que se percibe la fuerza. Luke Skywalker y el supremo líder Snoke. Como lo pudimos ver en un video anterior sobre cómo ya sabemos que terminará el episodio 9, Star Wars gira más y más hacia una conceptualización de la fuerza como algo en un lado gris o vendu, no oscuro ni luminoso. Y ya hemos recibido muchas pistas que la saga se mueve hacia allá, pistas que en este video no voy a repetir, las cuales pueden encontrar en el video. En resumidas cuentas, es un choque entre dos filosofías, pero no un choque en el sentido estricto de la palabra, sino un choque entre el lado de Snoke y el de Luke, para ver quién alcanza más rápido el balance en la fuerza, para así entrar en comunión con ella y obtener así una ventaja sobre el otro bando. Pero para entender esto, es necesario analizar ambos lados de la moneda. Por un lado, tenemos al Jedi luminoso, Skywalker. ¿Por qué Luke se iría al exilio después de la enorme pérdida y segura depresión de creer que todo se había reconstruido para los Jedi tras vencer al Imperio, para que después todo fuera destruido a manos de su sobrino, entrenado por la figura oscura de Snoke? El error de Skywalker fue repetir las mismas viejas formas dogmáticas de los Jedi, y Luke nunca se dio cuenta de esto. Entonces, la única forma para salvar a esa vieja orden, sería refundando a los Jedi desde un punto de vista nuevo totalmente. ¿Y cómo podría Luke obtener este conocimiento? Únicamente conociendo el verdadero origen de los antiguos Jedi en los templos de Ak-To. Es por eso que Luke está ahí, ya que como lo vimos en Rogue One o La Venganza del Sith, otros templos Jedi, como el de Jedi o el de Coruscant, fueron destruidos totalmente. La clave aquí podrían ser los fantasmas de la fuerza de Obi-Wan, Yoda e incluso Anakin, ya que con su sabiduría combinada le podrían haber brindado el conocimiento necesario a Luke, para que fuera a Ak-To y se entrenara en nuevos caminos de la fuerza, para que estuviera listo para una nueva generación de Jedi por surgir. Los nuevos Jedi, que enfrentaría a las huestes de Kylo y Snoke. Pero se preguntarán, ¿qué pasa con el otro último Jedi? El Jedi Oscuro, el que tanto ansiamos saber su origen. Snoke, como podemos apreciar en el episodio 7, es sumamente viejo y sabio. Es muy antiguo, porque si no, ¿de qué otra forma pudo haber sobrevivido durante casi los últimos 60 años para poder ver la caída y el ascenso del Imperio Galáctico, como él mismo lo señala en la novela del episodio 7? Ese es un detalle muy importante que exploraré casi al final del video, Masters. Entonces, si Snoke probablemente ha estado presente entre los últimos 60 u 80 años en la galaxia, la única forma en que pudo haber tenido entrenamiento en la fuerza era mediante los Jedi. Así que Snoke también sería uno de los últimos Jedi. Porque recordemos que los Sith originales estaban en Corriban, y estos fueron extintos prácticamente por los Jedi un milenio atrás. Así que entre los Sith solo quedaban los que seguían la regla de los dos instaurada por Darth Bane. Y se ha confirmado por los altos mandos creativos de Disney que Palpatine y Vader fueron los dos últimos Sith. Eso haría más fuerte aún que Snoke fue un Jedi. Entonces, Snoke al haber sido un Jedi y al haber caído al lado oscuro de la fuerza, pudo haber comprendido también esos dos lados de la moneda que tenía la fuerza. Y sabía bien que debería tener un cierto balance, ya que él mismo lo dice en el tráiler del episodio 7. Palabras que también vienen en la novela. Es precisamente por eso que eligió a Kylo Ren como su aprendiz. Porque él era el individuo idóneo que podría tener la mezcla perfecta entre luz y oscuridad. Su pupilo mismo es una prueba de la conexión Jedi que guarda Snoke, ya que el diccionario visual del episodio 7 nos indica que el sable de Kylo Ren, que parece único, está en realidad basado en un diseño antiguo de milenios atrás, datado de la gran batalla en Malacor entre los Jedi y los Sith. Esto prueba que de una forma u otra, Snoke le dio el conocimiento necesario a Kylo para construir el sable, conocimiento que solamente tendría siendo un Jedi, que fue el lado que sobrevivió a esa gran pelea. Pero se preguntarán cómo un usuario tan poderoso como Snoke se mantuvo escondido del mismísimo imperio y los Sith. Si tomamos como fuente la reciente trilogía de los libros de Aftermath, podríamos inferir que Snoke pudo haberse apartado a las regiones desconocidas de la galaxia para que su presencia no fuera detectada por Palpatine. Y tras la Orden 66 y todo el conflicto civil de la galaxia, el camino más sabio sería mantener su presencia oculta en las regiones más allá del borde exterior. En esas regiones desconocidas de la galaxia, donde de acuerdo a la trilogía de Aftermath, Palpatine sentía una voz oscura que lo llamaba un poder que provenía más allá del outer rim, donde sentía que había una fuente de poder oscuro. Así que todas estas pruebas técnicamente harían a Snoke un Jedi. Bueno, en este caso un Jedi caído, porque la única forma que haya podido aprender en los caminos de la fuerza era mediante el entrenamiento en la Orden Jedi, y en algún punto de su vida debió haberla abandonado para caer en las garras del lado oscuro. Por último, una de las grandes piezas claves de esta teoría viene en la misma novela del episodio 7 escrita por Alan Dean Foster, la cual les leeré un fragmento clave para conocer mucho más a fondo quién es y cómo piensa el supremo líder Snoke. Snoke comienza diciendo Nunca he tenido un estudiante tan prometedor antes que tú. A esto Kylo Ren le señala Son sus enseñanzas las que me hacen fuerte, líder supremo. Snoke se opuso Es mucho más que eso, es de dónde eres, de qué estás hecho, el lado oscuro y la luz. El mejor escultor no puede modelar una obra maestra, con materiales pobres. Debe tener algo puro, algo fuerte, algo irrompible, con qué trabajar. Te tengo a ti. Snoke hizo una pausa recordando Kylo Ren, vi el Imperio Galáctico levantarse para luego caer. La gente fácilmente se engaña sobre el triunfo de la verdad y la justicia del individualismo, como si esas cosas fueran sólidas, irreales en lugar de simple juicio subjetivos. Los historiadores lo tienen todo mal. No fue ni la mala estrategia ni la arrogancia lo que derribó al Imperio. Tú sabes bien lo que él hizo. Dijo Snoke refiriéndose a Vader, a lo que Kylo Ren contestó. Sentimientos. Sí, una cosa tan simple, un error tan tonto de juicio, un lapso momentáneo en una vida, por lo demás ejemplar. Si Lord Vader no hubiese sucumbido a la emoción en el momento crucial, si el padre hubiera matado al hijo, el Imperio hubiera prevalecido. No habría ninguna amenaza del regreso de Skywalker hoy. Sin duda, esto desnuda mucho de lo que es Snoke, alguien frío y calculador, que sabía que la visión dogmática o sentimental, podría nublar los juicios tanto de los Jedi como de los Sith. Por eso entiende perfecto que es necesario contar con ambos lados de la fuerza como aliados. Ese lado Bendu para que haya balance. Y eso perfectamente lo pone en ventaja ante cualquier rival. Aunque haya miedo en sus palabras al referirse a Skywalker, no me cabe la menor duda que Snoke puede ser uno de los últimos Jedi a los que se refiere el título de la película y probablemente un rival que será sumamente difícil de vencer por la dinastía Skywalker. Creo que con todo esto al fin vamos a aprender de los Jedi, pero de los originales Jedi, ya que vamos a volver a las viejas formas de los antiguos Jedi de Titan, que eran los guardianes de la antigua república, los cuales guardaban balance en los lados de la fuerza. Y al mismo tiempo, esto podría ser el puente y el plan malvado de Disney para que pueda conectar con nuevas películas o series de la antigua república una vez finalizado el episodio 9, ¿no cree? Ya oigo esa caja registradora de Disney sonar y sonar. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Crees que el supremo líder Snoke sea uno de los últimos Jedi a los que se refiere el episodio 8? ¿Cómo crees que Snoke permaneció oculto de la galaxia todos esos años? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y dentro de su nueva y gustada sección, el comentario del día. En ella, el premio se lo lleva Vladimir Palada, que hizo un chiste bastante ácido, pero bastante bueno en el video sobre las primeras palabras de Luke a Rey. En su comentario, él nos dice que las primeras palabras de Luke a Rey serán Oye Rey, en ese lightsaber había también una mano. ¿De casualidad la trajiste? Buen comment. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video, siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es Hasta aquí Snoke, digo, la sombra del imperio. ¡Oh no! ¡Snoke se robó mi canal otra vez!